Has llegado a mi vida sin atajos del camino Con tu sinceridad En los cálidos momentos he vivido una vida llena de felicidad Eres todo para mi, eres todo para mi No me iré nunca de ti Eres todo para mi, eres todo para mi A tu lado soy feliz Y tus ojos me motivan a quedarme para siempre Abrazado a ti Yo no quiero otra promesa Ya te tengo a mi lado Y me quedo aquí Eres todo para mi, eres todo para mi No me iré nunca de ti Eres todo para mi, eres todo para mi A tu lado soy feliz Quiero que bailes conmigo Este ritmo que nos habla del amor de verdad Quiero que abras los ojos Y me veas a tu lado Por la eternidad Eres todo para mi, eres todo para mi No me iré nunca de ti No me iré nunca de ti Eres todo para mi, eres todo para mi Eres todo para mi, eres todo para mi A tu lado soy feliz Solo con mis sentimientos hago que renazca en ti El amor de verdad Juntos vamos para siempre Juntos vamos para siempre A vivir esta alegría Que no tiene final Eres todo para mi, eres todo para mi No me iré nunca de ti Eres todo para mi, eres todo para mi A tu lado soy feliz Eres todo para mi, eres todo para mi No me iré nunca de ti Eres todo para mi, eres todo para mi Eres todo para mi, eres todo para mi A tu lado soy feliz Gracias por ver el video.